En Hidalgo atacan a manifestante En Michoacán atacan a familia Y en Chihuahua fueron contra sacerdotes jesuitas Bienvenidos al caporal del 21 de junio ¡Comenzamos! Ocurrió en el estado de México la mañana de este lunes 20 de junio Cuatro elementos del ejército fueron hospitalizados Luego de que el cabo Luis Alberto perdió el control de un camión De la Secretaría de la Defensa Nacional Y chocó contra el muro de contención de la autopista México-Puebla A la altura de la colonia Independencia en Valle de Chalco Por el impacto, cuatro militares que viajaban en la parte trasera Salieron volando Estos cuatro fueron hospitalizados Mientras que el conductor resultó ileso Ayer te traje este video a este canal Te lo muestro en pantalla Sobre el convoy de hombres armados Que disparó en contra de la fachada del penal de la pila En San Luis Potosí, capital La mañana de este lunes 20 de junio Al momento en que te compartí este video Te platiqué que el gobierno estatal Investigaba el objetivo de la agresión Y aún no identificaba a los agresores Más tarde, el gobernador, el pebemista Ricardo Gallardo Finalmente habló sobre este hecho Dijo que se debió a una pelea entre grupos delictivos Que disputan el control del Estado Los cuales no identificó por nombre Y aseguró que la violencia Es consecuencia de la inacción de los gobiernos anteriores Están refallando la pila, güey Están refallando la pila, bien machín, güey Hoy nomás Está todo el tráfico parado, güey Bien machín, güey Son un chingo de trocas nuevecitas, güey Pero machín, güey Un chingo de trocas nuevecitas, güey Está chido el refuego, güey Pelotearon bien machín toda la pila, güey Desde hace un mes Un grupo de ciudadanos Se ha manifestado en el municipio de Atitalaquia En el estado de Hidalgo Se ha manifestado en contra de la construcción De un centro regional de tratamiento De residuos sólidos Los ciudadanos aseguran Que esta construcción está muy lejos De ser lo que las autoridades le prometieron Ya que en realidad Afirman que se trata de un tiradero a cielo abierto De ayer a hoy Los manifestantes Se pararon Estuvieron manifestándose a la altura de la comunidad de El Cardonal A aproximadamente 71 kilómetros de Pachuca A las cuatro y media de la mañana De la madrugada de este lunes 20 de junio Al lugar de la protesta Llegaron alrededor de 20 hombres armados Con tubos y otros objetos Para agredir a los manifestantes En esa golpiza Murió un manifestante Producto de los golpes Identificado como Jesús Bañuelos También fueron reportadas Otras personas heridas Los agresores Los agresores se retiraron De el lugar Sin ser identificados Y mucho menos Sin ser detenidos En respuesta Hubo otra manifestación Otra manifestación Se concentró En la autopista Arco Norte A la altura de la caseta Atitalaki Atlacoa Tlaxcuapan Y culparon Del ataque al alcalde El prista Lorenzo Agustín Hernández Por estas agresiones La protesta Terminó luego De que un funcionario Del gobierno Del estado Del gobierno federal Prometió una mesa De diálogo Con los manifestantes Para el próximo Viernes Y vaya historia La de Uruapan Michoacán La noche De este domingo 19 de junio En la comunidad De Calzonzi Dos personas A bordo De una camioneta Iban a exceso De velocidad Y estuvieron a punto De atropellar A una familia Según contaron vecinos Que atestiguaron El hecho Por este acontecimiento El padre de familia Reclamó A quienes iban En ese vehículo Y hasta ahí Quedó el asunto En primera instancia Porque horas más tarde Las personas Que iban en esa camioneta Regresaron Y abrieron fuego En contra de la familia Que en ese momento Estaba cenando En su casa El balance Tres mujeres Alcanzadas Por las balas La mamá Y una hija Resultaron heridas Y fueron hospitalizadas Mientras que otra hija Ella de 6 años De edad Falleció En el lugar Producto De la agresión Los agresores Lograron huir Sin dejar rastro Un grupo de reporteros Acudió a una conferencia De prensa Ofrecida por Un grupo De autodefensas Los reporteros Quedaron en el fuego Cruzado Debido a que Al momento De la conferencia Llegó al lugar El grupo rival De la zona Esto ocurrió Hace apenas unas horas En Chilapa Guerrero Están atacando Sacerdotes Jesuitas Adentro de una iglesia De la comunidad De Cerocawi Municipio de Urique En el estado De Chihuahua Tras este hecho Los agresores Se llevaron los cuerpos Las autoridades Han adjudicado Esta agresión A José Noriel Portillo Alias El Chueco Todo esto Ocurrió este lunes 20 de junio Pero a la mañana Del día siguiente Es decir Este martes 21 de junio En la conferencia Matutina El presidente Andrés Manuel López Obrador Ofreció Más detalles Sobre este Acontecimiento Dijo Que un hombre Estaba siendo Perseguido Por otra persona Armada Este perseguido Se resguardó En el templo De tal forma Que el agresor Abrió fuego En contra De su objetivo Así como En contra De los dos sacerdotes Que estaban En el lugar Por la tarde De noche De Unos asesinatos En Urique De aparecer De dos Sacerdotes Jesuitas La información Que tenemos Hasta ahora Hasta las cinco De la mañana Es que Entraron A la iglesia De Urique Persiguiendo A una persona Lo Este Asesinaron Salieron Los sacerdotes Y Al parecer Si También Ellos fueron Asesinados Mediante un comunicado La congregación Jesuita Confirmó Las identidades De los sacerdotes Javier Javier Campos Morales Y Joaquín Cera César Mora Y exigió A las autoridades La justicia Inmediata Así como Garantizar La seguridad A las comunidades Jesuitas Religiosas Laicos Y de toda La comunidad Serokawi Más tarde Alrededor Del mediodía Vía Twitter Esta publicación Llamó Y vaya que Llamó La atención De la muestra En pantalla Este usuario Aseguró Que después Del asesinato De los sacerdotes Hombres armados Irrumpieron En el hotel Misión Serokawi De hoteles Valderrama Y se llevaron A varios turistas Incluido El papá De quien Escribe Esta publicación A quien Identificó Como Pedro Palma Dos horas Después Apareció La gobernadora De Chihuahua La panista María Eugenia Campos En un posicionamiento Transmitido en vivo Por sus redes Sociales Allí aseguró Que se inició Un operativo Para dar Con los agresores Y para evitar Nuevos ataques También se informó Del caso De los secuestrados Según el gobierno Estatal Fuentes policíacas Y la prensa local Todo inició Alrededor de la una De la tarde Tiempo local Tiempo de Chihuahua De este lunes 20 de junio Al 911 Fue reportada La privación De la libertad De cuatro personas Identificadas De manera general Como una mujer Un menor de edad Paul Osvaldo Armando B Y una Quinta persona Identificada como Pedro Eliodoro Palma Este último Guía de turistas Quien fueron sacados Del hotel Cerokawi Y este último Fue llevado Por algún motivo O llegó Por algún motivo No conocido Hasta este momento Al exterior Del templo En donde le quitaron La vida Allí Los dos sacerdotes Salieron a ver Que ocurría Y también Fueron asesinados Los cuerpos De los tres Fueron recogidos Por los delincuentes Cuyo paradero Se ignora Tanto de los cuerpos Como de los agresores El nombre de este Guía de turistas Si coincide Con el publicado Por el usuario De twitter Sin embargo Lo que no coincide Es el orden De los acontecimientos Según El usuario De twitter Primero Ocurrió la agresión Y después El secuestro Mientras que Autoridades Fuentes municipales Y la prensa local Afirman Que primero Ocurrió El secuestro Y después Ocurrió La agresión El sacerdote De la diócesis De Krill El jesuita Javier Ávila Reveló Que se enteró De los hechos De la agresión Al mediodía Aproximadamente Bueno un poquito Más tarde De este 20 de junio Y lo reveló De esta manera Como lo puedes ver También en pantalla El aseguró Que tras enterarse Guardó silencio Porque había Amenazas de ataque En contra de la comunidad Si llegaban A hablar Sobre el tema Ante Todo esto Ante todo lo que Te he compartido Esto es parte De lo que dijo La gobernadora Hace apenas Unas horas La investigación Está avanzando Y les aseguro Que llegaremos Hasta las últimas Consecuencias Y del mismo modo Ha sido desplegado Un fuerte operativo Conjunto Para asegurar La zona Y proteger A los ciudadanos De la violencia Ahora bien Que otros avances Hay sobre estas Investigaciones Las autoridades Han señalado Como el responsable De estos hechos A José Noriel Portillo Alias El Chueco Presunto líder De los Salazar Un grupo Que controla Las actividades Ilícitas En la región Y que está ligado Al cártel De Sinaloa Es buscado Por autoridades Estatales Y federales Desde al menos El año 2017 Luego de que Ordenó Atacar instalaciones De la agencia estatal De investigaciones En el municipio De Urique En donde hubo Un elemento Herido Te muestro Una imagen De la persona En cuestión A quien están Buscando Las autoridades Así la investigación Hasta este Momento Esto es lo que He preparado Para ti No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Nos vemos al rato Con más información Gracias Gracias